Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Y agarramos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Dispute y solo siente el impacto El boom 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 que te quema ese cuerpo de sirena Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas si conmigo te quedas si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y si siempre que el cielo regresa a mi Malumo, baby No importa el que dirá, no gusta el día Quiero ir en el DJ, chami Quiero saber que se lo alegres a mí El código secreto, baby No importa el que dirá, no gusta el paraguas Así lo quiso el destino, mami